Gracias por ver el video. Nos previene enfermedades de tipo parasitaria, de enfermedades diarréicas agudas y de enfermedades respiratorias y especialmente en una población muy querida por nosotros que son los niños. Importante eso, también recordemos que durante la pandemia esta actividad se volvió mucho más común, pero ¿por qué justamente después de pandemia deciden hacer ustedes esta conferencia? Posterior a la pandemia pues ya desaparecieron estas prácticas, usted va a un centro comercial, a un restaurante, inclusive a un colegio y ya no encuentra jabón. Entonces queremos volver a retomar que esta práctica es una práctica que debe continuar para prevenir este tipo de enfermedades que no solamente son el COVID, sino que hay otras enfermedades que podemos prevenir con ella. Víctor Hugo, muchas gracias por esta información. El llamado es entonces a toda la ciudadanía que siempre carguen consigo un potecito de alcohol o de gel antibacterial para evitar ser víctimas de este tipo de enfermedades. Compañeros, esto es por lo pronto toda la información, pero sigan ustedes en estudio con más de NTM, Noticias Telemedellín. Gracias.